¿Puedo hablar con él? ¿Puedo hablar bien? No, porque él no puede hablar, disculpe. No puede hablar, mientras que no esté el abogado no puede hablar. No puede hablar. Ahí están los oficiales del ejército, por favor compañeros transmitir, repostear, los que están viendo reposteen por favor, están viniendo. Gracias, señor. Señor, algún servicio, le vamos a entregar, ¿puede dejarme filmar? No lo voy a dejar, señor. ¿Usted también filma, puede? ¿Usted también está filmando? Están filmando, está filmando. Escúchame, a ver, por respeto a ambos. Escúchame, escúchame. Listo. Lo primordial es prevalecer la vida, su hijo está acá vivo, lo que demás tenga que venir, ya lo va a hacer en vida, y en vida puede hacer cualquier cosa. Yo sé que ustedes ahora están más tranquilos porque está su hijo acá, o su hermano. Sí, pero discúlmame con todas estas irregularidades, yo estoy hablando con usted que es el jefe de todo el cuartel. Escúchame. Espero que usted me pueda entender. Sí, te entiendo perfectamente, pero tampoco no puedes filmarme porque yo no te estoy haciendo cuenta. Pero señor, ahí también nos está filmando. Claro. En la parte del ejército, para que se configure un problema de ausentismo, el soldado tenía que cumplir ocho días fuera del cuartel, que no los ha cumplido. Ok. Yo no le puedo decir, no vayas al cuartel, no lo puedo hacer. Pero como él ha estado fuera en la calle, por normas del Ministerio de Salud, que es por el tema del coronavirus, yo le voy a entregar una papleta de permiso. Ya, mija, solamente le voy a entregar eso a la mamá porque me ha pedido porque si esto está en mi oído, la señora va a firmar. Ya, mi general, listo. Léelo.